El jefe de gabinete aseguró que el gobierno nacional avisó a un clima de paz y tranquilidad pública luego de las protestas policiales. Los nuevos estudios de salud a la presidenta Cristina Fernández arrojaron resultados normales. El Ministerio de Ciencia y Tecnología afirmó que trabaja para que los avances científicos le lleguen a la gente que está esperando un cambio de vida. El agro prevé facturar 100.000 millones de dólares hacia 2020 debido a un alto crecimiento de la actividad en todos sus rubros. La suba de impuestos a bienes de lujo como autos y motocicletas de alta gama obtuvo dictamen en el Senado. El Ejecutivo Nacional promulgó la ley que penaliza el acoso sexual a menores en la web. Huacolda, la última película de Lucía Puenzo, fue la más reconocida en los Premios Sur de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Lanús buscará su segundo título internacional cuando reciba a Ponte Preta de Brasil en el Cotejo de Esquite por la final de la Copa Sudamericana de Fútbol. El director técnico de Vélez aseguró que piensa exclusivamente en el partido del próximo domingo ante San Lorenzo y en la pelea por el título.